Felicitaciones, que vueltón para quedarte con la clasificación Leo Pernia. La verdad que sí, feliz por la vuelta, feliz por todo el equipo Marcelo Ambrogio, todos los amigos de Action de Castrol, feliz por mis compañeros de equipo que hicieron un gran trabajo, mis hermanos que es un fenómeno, la verdad que tenerlo acá es increíble, lo disfruto mucho. Y bueno, ahora sale a clasificar Thiago justamente, y nosotros, muy bueno lo de hoy, muestra las claras de gran trabajo de todo el equipo durante tanto tiempo. Fui hoy temprano después del primer entrenamiento, le iba al chata, ¿pasó algo? No, nosotros me dice, cerrando los ojos, pestañeando. Probó algo que no andaba, volvió todo para atrás y qué rápido de reacción, ¿no? Sí, tal cual, pero bueno, también es cierto que ya tenemos muy, muy bien probado el auto que sabemos que va, entonces eso nos permite probar radicalmente diferente, perder una tanda y volver y saber que el auto me da con la confianza para salir, no es lo ideal, es la verdad, no es lo ideal, pero hoy nos dimos ese lujo y igualmente el auto que me quedó para clasificar fue excelente. ¿Es por la huella? ¿Cómo se preveía? ¿Te corres un poquito y está sucio? Sí, tal cual, tal cual. Pero bueno, uno tiene que hacer su vuelta, su radio de giro, y muchas veces venís jugando con ese límite y sentís, sentís la arenilla que te lo quiere girar y bueno, esa vuelta fue la de la poli y estoy muy contento con eso porque no es fácil en esta categoría. Felicitaciones. Gracias, un abrazo.